Muy buenas, seguimos jugando a prepare to die again en el Dark Souls en Anor Londo. En la parte anterior visitamos el nuevo Londo y es hora de ver qué cosas han cambiado en el camino hacia Sif. Disculpen, intento pasar. Ese te puedes poner entre sus piernas, es el peor guardián del mundo. Encima, cuando te está persiguiendo, te persigue con la guardia alta, con el escudo levantado. No tiene el menor sentido. Acabar cuenta que no tengo puesta la música, ahí lo tenéis. Ah, mira, se han rendido. Qué buenos guardianes. La verdad es que creo que nunca he parado a contemplar este pasillito por culpa del cerdo. Pero ahora no está, ninguno. No hay ninguna sorpresa aquí tampoco. No. Y nos han quitado la hoguera. Eh, eso es sucio. Espada recta de cristal. No está mal. Algo me dice que esta zona va a ser intensa. Yo voy tan feliz con mi escudo de hierba. Vaya, no te esperaba ahí. Venga, tú puedes rodear. Tú puedes, casi lo tienes. Llegaste. Uy, esa flecha. Tenía mi nombre y mi apellidos. Me gusta mucho la configuración de esta habitación. Tienes estos pedestales aquí que bloquean la vista, y los flechazos, magias, todo lo que te pueda molestar. Bien, no viene. Ven a decírmelo aquí abajo, he molado como quedo mi personaje, me encanta que vengas con tanta calma, me ha dado, mmm, un caballero. Y un cofre, ya me fijo en la cadena, pero por si acaso, ya no me fío ni de que tenga la cadena como toca. No tendría que haber dado ese tercer golpe, pero bueno, me ha salido bien muy por los pelos. Esa son unas buenas jugadas que tiene el juego, normalmente si te ponen un arquero lo que vas a hacer es esprintar hacia el para acabar con el rápido mientras está preparando la siguiente flecha, lo que hará que te expongas a otros ataques, emboscadas, es algo bastante típico. Cargas contra uno y de repente cuando te das cuenta estás totalmente rodeado de enemigos. No ha sido el caso, pero podría haberlo sido. Siempre me ha hecho gracia como se mueven los caballeros plateados. Como si les doliese todo, como si esa armadura les pesas un montón en las piernas y no estuviesen acostumbrados a llevarlas. Tienes una bonita espada. Se ve una pena que alguien la utilizase contra ti. Aguardo la memoria. El ataque. Me llegó a romper la guardia, esta vez no. Mira lo que tenemos aquí. Quiero conocer que queda chula la hoguera, la otra está muy cerquita, es muy Dark Souls 3. Que esta está aquí plantada tiene un poquito más de sentido. Ah, ya les han hecho el baile. Lo han salteado, corre. Bien, ahora que lo pienso no he comprobado una cosa, vamos a ver si tengo suficiente capacidad de carga, sí, la tengo, el toque de color que necesitaba la armadura. Vale, está ahí. Me rodo hacia atrás, no sé como el juego ha entendido que me iba hacia delante. Uy, no más bailes para ti. Dios santo. El daño que ha hecho ese ataque. Si me cae otra vez me guansotea. Lo escribí perfectamente, simplemente tuve mala suerte que era el ataque en salto. Y para eso no hay supervivencia posible. Si ha rodado hacia atrás, me había condenado. Un daño muy, muy competente. No llevo la armadura mejorada de arriba, pero me ha destruido. Yo también sé hacer el ataque en salto, que mola. Que mola menos cuando os lo hacen a vosotros. Si estoy acostumbrado a hacer esta zona normalmente rápido, ir al siguiente lado, que me extraña. Dos. Hay algo que no me termina de cuadrar en esta vista. A ver, teóricamente, se ve en edificios, sí. Eso es... Anor Londo. Nunca me había parado a mirar esta vista. Vale, lo que iba a decir es que no me cuadraba nada, que hubiese aquí un vacío. Supuestamente hemos entrado por ahí. Andamos en línea recta. Está el ascensor. Bajamos el ascensor. Y llegamos a la zona donde normalmente está la hoguera, el túnel del cerdo. Giramos a la izquierda y el túnel del cerdo al otro lado. Nunca lo había mirado, pero esta es una zona totalmente incoherente con lo que hemos andado. Es de las pocas del juego que funciona como en el Dark 3. Estamos mucho más lejos de lo que realmente estábamos. Normalmente estaríamos... No hemos subido esa distancia. Y supuestamente estamos mucho más alto que cualquier lugar de Anor Londo. Nunca me había parado a mirar que esta zona no terminaba de cuadrar. Bien, ahora... Esto es lo que más espero que hayan cambiado. Mal caballero. Tengo que reconocer que... Es curioso que ninguna espada corta más tenga este moveset. Creo que ni en el 2 ni en el 3. Y es un moveset muy bonito. Bonito. Mira que entremos aquí. Pasillo, espada corta, a dos manos. Estás condenado. No, no te he quitado. Creo que voy a utilizar todas las titanitas titulantes que obtenga en mejorar esta armadura. Aparentemente no han cambiado esto. Como no hayan cambiado, me voy a reír ahora. Esto aparentemente debía ser demasiado parado. En realidad no podían ignorarlo totalmente y poner un... Camino alternativo. Necesito cristales, pero como que me la suda. Nunca me gustó este evento. Resultado por anillo raro. Creo que es la primera vez en mi vida que utilizo el anillo raro. Me parece interesante lo de que para llegar a un sitio... Tengas que morir y de esa manera aparezcas en un sitio diferente. En el platbor, por ejemplo, estaba genialmente bien hecho. Con la aldea de Jaharul. Por aquí siempre me ha dado mucha rabia. Me gusta mucho el skip que te permite saltarte esta zona. Esta zona no tengo ningún problema con ella. Me gusta lo de este sitio, pero que tengas que morir obligatoriamente para llegar a ella me cabrea. Y además que la huida sea tan lamentable. Fácilmente pueden haber puesto unos cuantos eventos de... Moverte entre celdas. Dar un poquito más de sensación que simplemente justo en la que estás aparezca una... Serpiente guardián. Muy bonito pero no. Malo que tienen una prioridad y solo una prioridad. Igual que la cámara. Está subiendo por el otro lado. Ahora. Vale. Vean que bien, ahora si hemos fusionado. No sé para qué viven aquí las serpientes y nos den la llave. Porque simplemente en modo pánico. Mira, todo el set. Y el anillo del espiritismo blanco. Y alguien se ha despeñado. La serpiente intentando seguirme. Veis, esto podría haber sido bastante más interesante si nos hubiésemos estado moviendo... Entre celdas de este estilo. Imaginaos escaleras que conectan unas con otras. Vamos subiendo, vamos bajando. Y todo el rato viendo un sitio al que no podemos acceder. Y esperando cuando podríamos llegar. Podría haber sido algo muy interesante. Vamos a sentarnos para recuperar la vida. Por si antes intentaba utilizar frascos. Porque ahora. Los perderíamos. Que no te vas hombre. Mola el golem de aquí. Se ha usado. Que ya había utilizado. Tengo cierta curiosidad por ver si el golem hace algo con los otros. A ver si lo consigo sacar. Mientras vienen las cosas esas. Igual se atacan entre ellos. No. Se ha atascado. No, no tengo ninguna razón para pelear con vosotros ahí. Esa está cerrada. Ella sube y yo baja. Tengo ventaja. No utilizo otra. Se ha hablado con las ratas. Me pilla. Otro golpe más. Y me había envenenado. Que. Susto. Me ha pegado. Al momento he dicho. Que es esa seta gigante. Que. 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 Me gusta que me persigan por ambos lados. Creo que me piro. Chicas que hacéis todas ahí fuera. Uy. Me siento pero yo me voy. Recibo dos, no solo uno. Qué violentas están, que poco les gusta la música esa Ah, he tenido mala suerte No Ah, me he tenido miedo de pillar una No No, estaba condenado ahí Tenía que haber salido al menú para haber reiniciado Porque la columna esta me bloqueaba ese camino Ahí estaba todo lleno de enemigos Con lo cual no podía huir hacia ahí Estaba totalmente condenado en esa esquina Todo por culpa de las puñeteras serpientes Que me tuvo que bloquear las escaleras No tiene ningún sentido que bajen las escaleras Cuando hay un montón de enemigos y abajo Lo van a masacrar Muy bien, ahora vamos a hacerlo de una manera más inteligente ¿Cómo? Muy sencillo, matando a las aulas que vayan subiendo Antes como me había quedado He hecho un sándwich Tiene un problema, se intentaba matar a las que bajaban Me pillaban las que subían Dios santo, la concha ha salido Y todavía peor, ha salido el esqueleto también Muy bien Esta es acabada ¿Regalo? No Ahora no sube ¿Llega a apagar la música? Mejor se contentan con haberme matado Hola chicas, tenéis suerte que no lleve una Gran bola de fuego del caos Equipada ahora mismo Porque si la llevase Dios santo, la que os esperaba Venid aquí ¿Queréis abrazarme? A la serpiente Juega con estas Uy, sí, juegan Parece que no tienen fuego amigo No tiene sentido, tendrían que tener fuego amigo Ven aquí Tú haces un daño terrorífico con esas hemorragias Pega cuatro espazos en realidad Es normal que haga mucho daño Buen salto Ahora muere ¿Qué tipo de arma contundente tengo por aquí? Dios santo, un spawn del caballero negro Tengo buenas noticias para vosotras Muy malas noticias para vosotras ¿Sabéis lo que es el ataque en salto? Pues lo vais a saber ahora Oh, me has dado Qué peligro En la versión rápida Si no quieres hacer ataque en salto Es el ataque en voltereta Es un precioso ataque en pincho Si estás en fast roll es una pasada Si no estás en fast roll es un poco menos efectivo Se acabó el llorar Hora de morir ¿Eso no te ha matado? ¿Me atacáis? Creo que sí que me atacan No estoy del todo seguro Parece que son Las versiones no ofensivas que están por aquí Normalmente me daría pena matar Pero luego te das cuenta de la pobre vida que llevan Y en su caso aquí no querría morir Aparte de que sueltan milagros Dos milagros más bestias De lo normal Estos bichos sueltan bastantes humanidades de lo normal Es un buen sitio para pararte No es de los mejores Pero es bueno La venganza concluida Me parece que sí que está parado esto Creo que cuando suenan los engranajes se mueven Sí, estaba parado Ya hay puerta Ah no, es la puerta de arriba Está pensando No me digas que han puesto la llave de aquí Aquí Ya no hay que hacer todo el rodo y volver luego Tú eres un NPC ¿Qué haces aquí? Y con el escudo de la mariposa Y estás hueco Eeeh Eeeh Este es el problema de gastar magia Que te haga un bachstab Mientras te levantas Eeeh, mira como gana distancia Siento decirlo pero estás en la misma situación que yo hace un poco Buena suerte saliendo de ahí Yo si hubiese diseñado esto habría hecho aquí algún juego Habría pues hecho que la llave estuviese aquí Lo de que tener que volver nunca me gustó Es bastante rollo tener que volver hasta aquí Para abrirle Pero habría hecho algún evento un poco desafiante para conseguirla Como una especie de túnel de este estilo así Que vieses que alargase un poquito y al final estuviese Pues no, esa llave no era de aquí Entonces ¿Dónde era? Después de todo sí que nos va a tocar volver Será de alguna de las celdas de por aquí Sí que había visto una celda cerrada Ahí están las ratas Esta es la que me quedaba Una bextra, sí Creo que sirva para algo Aparentemente no para mucho En esta zona no la voy a explorar del todo Cayó Vale, ese objeto de ahí No termino de recordar cómo se obtenía Imagino que sea por ahí saltando Vamos a ver si estoy en lo cierto No, que está en la hoguera Desde la hoguera no se puede saltar ¿Quién habrá encerrado a la pobre rata? ¿Qué sentido tiene encerrar a la pobre rata? Pues sí, ahora desde aquí Uh, un tridente canalizador Qué guay Una arma muy chula Sobre todo en el Dardous Embuida de veneno Esa cosa es imbuida de veneno Es un ataque especial Es muy divertido Que estoy haciendo por aquí tirada la llave Sería suficientemente trabajado Para conseguir el premio Y liberarle Voy a intentar no avivar la hoguera Esa es la razón por la que estoy gastando las curaciones Para intentar ir con los frascos También hay que evitar sentarse en Estas hogueras Ya que si luego vamos a volver Nos podemos ahorrar tener que repetir Todos los enemigos Si no nos sentamos en ninguna hoguera Y si no morimos Eso también es una parte muy importante No morir Vaya lo de luz más rara Bueno, esto no va a ser divertido Si estas dos serpientes están vivas Se pueden poner un poco violentas aquí cuando subas Normalmente en cuanto te detectan Que estés un pelín cerca Van a intentar bajar Si te colocas aquí Cuando intenten bajar Se notas que ahora los dos Han querido bajar al mismo tiempo Cuando intenten bajar Te atravesarán Y de esa forma No te obstaculizarán Ese es el truco para que no te bloqueen las escaleras Es como pasó antes Si estás justo en Cuando hacen la animación de bajar Digamos que la animación de bajar No se puede obstaculizar Bonita visión Reconozco que Ahí está en una posición muy mala Esqueletos con caballero plateado Es un combo Que nos mola mucho de enfrentar Vale, ¿cuántos venís? El caballero plateado ¿Y cuántos esqueletos? Una serpiente y ningún esqueleto Vale, todos esqueletos ¡Guau! No matar a esas serpientes Me va a salir muy caro Me va a salir muy, muy caro Espero que no se haya llegado a chetar Si no se haya llegado a chetar Estoy metido en un follón Estoy a tiro de magia Vamos a seguir avivando el fuego Atrayendo más y más enemigos Puñetera magia Puede aturdir un poquito más No, no, no me encerréis No me encerréis No me encerréis Enteros esqueletos Es lo último que quiero ahora mismo Las sillas estas Sí que te bloquean Y por alguna razón No se rompen con una voltereta En los Puta magia Odio que desestabilice tanto En este juego la magia Vale Eso ha sido mucho más agitado De lo que me habría gustado Todo por las dos estúpidas serpientes De las narices Que me han obligado a hacer todo deprisa Cuatro esqueletos Venga, haz de aquí No puedo ir rápido contra vosotros Necesito un arma de ¿Qué hacéis? ¿Qué leches hacéis? No, en serio ¿Qué leches hacéis? ¿Sois estúpidos? Disculpa No llevo algo así como Veinte puñeteras piezas de armadura De esta habilidad ¿Cómo es que cualquier golpe me aturde? ¿Eh? ¿Ya? Ya Mi plan de no gastar estos A la porra Por culpa de dos serpientes Eso que tuve suerte Que me maté del canalizador ¿Cómo no? Súper aturdido ¿Sabes qué? Con todo lo que puede haber salido Ahí Mal Me sorprende que haya sobrevivido Me encerré en la silla La cual siempre bloquea Y sé que bloquea Y fui a por ella en voltereta Tan alegremente Me perseguían un montón de esqueletos El mago Las serpientes Los caballeros Los otros esqueletos Haber sobrevivido ahí Es Increíble Encima Lo más gracioso de todo Fijaos la vía que le quedaba Al caballero Bueno Una emboscada muy bien montada Que hubiese un caballero plata aquí Ha roto todos mis planes Por culpa de las dos serpientes Lo que tendría que haber hecho Es sencillamente A ver Las ha traído De haber pelado contra las serpientes aquí Puede que en las celdas de ese lado Haya Un golem Dios sabe Como lo habrán metido ahí Pero ahí está Haya Y Haya Adivina quién ha vuelto Espero que esta sea la correcta Premio Vale, eres libre Y desgraciadamente ahora tenemos que volver a hacer todo el camino hasta arriba Al menos no hay enemigos Esta concha cada vez tiene peor aspecto Mira, la rata ha conseguido escapar Ahora dominarán las prisiones Dime, que la rata ha conseguido escapar Y desgraciadamente ahora tenemos que volver a hacer todo el camino a la ciudad Adivina la gente Y desgraciadamente ahora en día Dime, que la rata ha conseguido escapar Vienen a vengarnos de el maguito ¿Sigue estando en la escalera mágica? Que raro, no lo veo Por aquí hay una ventana flotando En mitad de la nada No la veo Ah, ahí está, sí, ahí está Fijaos, justo encima de mi cabeza Esa textura que está ahí flotando Que hace un brillo raro Cuando me muevo, eso es una ventana Por alguna razón quedó ahí Luego me dice que la hoguera que está ahí abajo Es la única hoguera de este sitio Uy, un caballero plateado Uy, esa flecha ¿Dónde está tirando las flechas? ¿Se olvida de que estoy aquí? Au El cofre sigue estando ahí Hasta que no tenga el camino desbloqueado No voy a ir a por él En ese cofre normalmente está el abelín Y es uno de los cofres más difíciles De abrirte al juego Hasta que sea cierto truco Y lo convierte en uno de los cofres más fáciles Bueno No es uno de los cofres más fáciles Pero lo hace absolutamente fácil A ver, me queda una curación Perfecto Aquí Esta es una ligera guarra Ese Mago está justamente Apuntando aquí Y te tienes que tirar Uy Y recibir daño y caída Y cuando recibas el daño y caída Probablemente recibas un hechizo en la cara Con lo cual sí No es muy divertido Hola, he vuelto Odio que hagan eso No tiene ninguna gracia Que se puedan teletransportar Tan instantáneamente Y no sean Y sean totalmente invulnerables Durante la animación Mira el set Hemos conseguido su arma El set Estamos listos para convertirnos En uno de ellos Mira No es como el que gastamos Bueno El que utilicé fue el raro El raro también sirve contra la maldición Ese es el normal En este juego A diferencia del Dardos Así que si lo gastas Si se rompe Se rompe para siempre No es como el que no se rompe 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 algo más divertido. Dejaron el arquero original. Aquí en estaquilla. Si fuésemos magos este sería un momento muy importante, pero no lo somos. Estaba seguro que habrían quitado esta hoguera aquí. Totalmente seguro. Ahora tenemos una decisión. Podemos sentarnos y revivir a todos los enemigos. O no sentarnos y luego tener que hacer el camino. Largo también. Lo hagamos como lo hagamos va a ser incómodo. La escalera está en el piso arriba. A ver, ¿lo puedo coger desde aquí? Sí, perfecto. Aquí vamos a utilizar un truco para hacer esto más fácil. Bien, lo que queremos hacer es, queremos conseguir ese cofre de ahí. Para conseguirlo tenemos que mover esto primero, ya que queremos bajar desde ese lado. Este es un pequeño glitch del juego. Vamos a tocar esta zona de tierra. Y ahora vamos a girar el ascensor. Una vez lo hayamos girado, vamos a salir del juego. Cuando activas cualquier interruptor, creo que era el juego, si sales de él ya ha reconocido que has tocado ese interruptor y automáticamente lo que va a hacer es moverlo. ¡Qué raro! No ha funcionado. ¡Qué raro! Muy muy raro. En Speedrun se utiliza mucho porque directamente te permite aparecer. Ahorrarte el tiempo que el ascensor se está moviendo. Vamos a esperar que se mueva el todo. Por si acaso este ascensor funciona de una manera peculiar. Bien, ahora sí. Bien, el juego cuando sales del menú, sales al menú, sales del juego, la última zona de suelo que pisas es donde te va a cargar. Es decir, si yo ahora me caigo y antes de tocar el suelo y morir salgo al menú, el juego me va a poner aquí porque todavía no ha reconocido que había tocado ese suelo y había muerto. Esa es la razón por la que se puede utilizar el truquito ese de salir al menú antes de que el juego te diga que has muerto. Te va a poner en un lugar seguro. Es como está programado. Y entonces, ¿por qué no me ha puesto en el ascensor? Los ascensores funcionan de una manera especial. El juego no reconoce como suelo firme. Dado que se mueve, imaginaos que yo salgo en mitad del ascensor moviéndose, el juego me podía cargar en el último sitio en el que ha reconocido que se estaba moviendo. Imaginaos que hubiese salido cuando estaba el ascensor hacia ese lado y me podía teletransportar a ese sitio. Y tirarme a una muerte directamente. Para evitar eso hicieron que los ascensores y plataformas móviles no pudiesen ser tan reconocidos como suelo firme. Y por esa razón aquí no tienes, no te teletransporta, no te carga, mejor dicho, en ese sitio del ascensor. Te carga en el último suelo que has tocado. Con lo cual si habías tocado el ascensor, este último suelo y luego habías girado el ascensor, el ascensor se va a quedar girado y vas a reaparecer aquí. Algo que es totalmente imposible, normal, no puedes estar aquí si el ascensor no está. No hay forma de acceder. Esto es algo totalmente imposible. ¿Y por qué lo hago? Para obtener ese cofre de ahí. Ese cofre de ahí es uno de los más difíciles de conseguir del juego. Originalmente para conseguirlo tenías que girar el ascensor y mientras estaba moviendo tirarte. Realmente se hacía en cooperativo. La forma de conseguirlo era que alguien te echase una mano. Mientras él manejaba el ascensor, tú te quedas en el borde y de esa forma calculabas. Y ahora tenemos que hacer una caída. Suplicar que nos dé esa primera flecha. Esa segunda nos da un poquito igual. Esta nos va a dar, sí o sí. Y cogemos eso. Ahora es una losa de titanita azul. Bueno. Eso tú crees que era una almeja. Lo bajamos. Y lo matamos. Mira quienes vienen por ahí. Siento, pero no me apetece jugar con vosotros. Eso es algo que funcionará en cualquier versión del juego. Lo voy a aprovechar al salir al menú. De hecho, salir al menú es una de las mecánicas más útiles de este juego por un montón de circunstancias. Puedes contener la gravedad con ella. Es una forma de salvarte si has andado mal y te has caído. Has rodado mal un montón de circunstancias. Puedes salvarte gracias a salir al menú. Si te has encerrado tú solo con los enemigos, puedes salir al menú para devolverlos a su posición original. Me habría salvado si hubiese salido cuando me quedé atascado en las escaleras. Tampoco es algo divertido de lo que abusar. Bueno. Aquí desgraciadamente tenemos que gastar humanidades. Pero no sobran. Si no recuerdo mal a esta hoguera, te puedes teletransportar. Vamos a probarlo. No me sobran. Vamos a desgraciadamente. Aquí lo que decía era que te teletransportas al santuario enlace fuego. Te sientas en esa hoguera para conseguir las 20 humanidades y te teletransportas a esta. Creo que a esta se puede teletransportar, pero si me equivocaba, perdí un montón de camino. Y no me apetece. Por eso prefiero gastar las humanidades. Bueno, me parece que vamos a tener que dejar esta parte en dos. Ya que si ahora me pongo a hacer toda la zona de las cuevas de cristal, va a ser muy largo. Vamos a hacer partes largas, pero tampoco quiero que sea de una hora y media. Me gustaría haber dejado todo explorado en una sola, pero bueno. También hay que esperar las zonas de las mazmorras finales. Los cuatro grandes almas son un poquito más largas. Me atras con sus piernas. Uf, qué mala voltereta. Me atras con sus piernas. Parece que me puedo curar si me voy a sentar en la hoguera ahora mismo. No me ha cambiado. Aquí siempre se me suele escapar un de los cofres. Me atras con sus piernas. Pues la parte de los archivos sí que están ya totalmente explorados. Sí, aquí no tenemos nada más. Yo creo que me sorprende mucho no haber muerto en la huida. Es lo peor que se puede hacer en el Dark es eso. Empezar a escapar de una zona de los enemigos hacia algo desconocido. Ya que te siguen los enemigos de atrás y te estás complicando. Te obligas a seguir huyendo, seguir huyendo sin poder hacer más. Es la primera vez que me pasa en mucho tiempo. Ya que como me conozco el juego, sé lo que hay delante. Y si me puedo permitir huir. En este caso normalmente, en la versión normal del juego aquí, no hay nada justo ahí alante. Y tenemos un esqueleto ahí. Con lo cual si pasas de las serpientes, normalmente te pones ya ahí. Puedes matar muy rápidamente al esqueleto que está ahí tirándote flechas y al que está a su lado. Con lo cual no perdes tiempo y no tienes problema. Sin embargo, un caballero plateado no es un enemigo que puedas coger. Puedes, pero no es la estrategia que suelo seguir. No es un enemigo que cargues contra él y vayas con todo dando golpes. Ya que bloquean con el escudo habitualmente. Y necesitas más tiempo. Y mientras peleas ese, además creo que había un esqueleto también aquí a mitad de camino. Eso ya se me fue de las manos. Solo el esqueleto y el caballero plateado ya me iban a dar ciertos problemas. Unir a eso dos serpientes. Complicaba mucho el asunto. La serpiente tampoco es un enemigo que se puede matar rápidamente. Si hubiese llevado equipado un arma tipo... Ese no mucho. Una... Mandoble a dos manos. Con eso hubiese tenido una ventaja estratégica muy buena. Mira, no me acuerdo que tenía las alabardas que podía haber utilizado. Pero al siguiente partiremos con ella. Y aquí no tengo ningún mandoble como Dios manda preparado. Así que tampoco podría haber hecho nada más aparte de esto. Y he abrido con esta. Pues esta no es un arma muy efectiva en esos momentos. Cuando estás totalmente rodeado, así que viene bien el golpe de las espadas grandes a dos manos, tumbas a todos los enemigos. Si tienes suficiente estabilidad para aguantar, tumbarás a todos los enemigos. Y es lo que ahí me habría ido bien. Muy bien, pues para la siguiente parte... Veremos los jardines y la cueva de cristal. Hasta entonces.